Primer partido de Argentina después de la muerte de Maradona con esto del coronavirus y las redes han arrido porque en la celebración del gol de penalti de Leo Messi a Chile en el empate a uno pues la gente le ha recordado la celebración al gol que marcó el último gol con la selección Maradona en el mundial de Estados Unidos en el que se volvió loco y iba hacia la banda celebrando con la cámara con cara de loco pues Leo Messi fuera de la realidad, ha hecho lo mismo y luego en rueda de la presa como ahora os voy a dejar con él lo confirma, le ha hecho un homenaje a Maradona, cosa que también hizo la selección argentina con una foto dentro de la camiseta de Inertor Salad que luego jugaron con otra camiseta y la camiseta de Nubes de Argentina que a mí particularmente me gusta, mucha gente no yo pensaba que era también un homenaje a Maradona pero resulta que es la oficial pensaba que era Nubes porque el pelusa está en el cielo y bueno aquí os dejo con las declaraciones de Leo Messi Bien, la verdad que hacía mucho tiempo que no nos juntábamos porque no teníamos un partido después del último de eliminatoria no es fácil volver otra vez a juntarnos con poco trabajo, a seguir lo que veníamos haciendo pero creo que estuvimos muy bien, por el momento hicimos un muy buen partido estuvimos muy bien y seguro en la presión, en la recuperación, eso prácticamente no quedaron situaciones estuvimos con la mala suerte del gol de pelota parada que bueno, que si no hubiese sido de esa manera no nos estaban generando y un partido difícil como siempre con Chile y contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar ¿Esto es crecer como equipo? Mirando las eliminatorias obviamente como objetivo Sí, creo que empezaron la eliminatoria en la que buscamos en crecimiento y jugaron chicos nuevos otra vez, debutaron a poquito no tengo que ir haciendo fuertes otra vez creo que como dije recién, la dinámica del equipo es buena no era fácil volver después de tanto tiempo y estuvimos muy bien Hoy se volvió a jugar, hoy volvió a jugar la selección nacional sabiendo ya que no está Diego, ¿qué sentiste y cuál es tu reflexión? Un partido muy especial obviamente por ser el primero sin Diego sabemos lo que significaba la selección para Diego que siempre estaba por más que no estaba presente en el estadio de una u otra manera siempre estaba con la selección y un partido muy especial por ser el primero sin ir y por todo lo que está pasando en el país, en el mundo una situación muy difícil para todo y bueno, partido diferente, es una lástima que hoy en este estadio tan lindo no pueda estar la gente la selección creo que es la primera vez que viene acá, no sé y que no puede haber público la verdad que es una pena también pero bueno, es lo que nos toca vivir ¿Hubo dedicatoria para Diego en el gol? Sí, como es que recién era un partido especial por ser el primero sin ir queríamos darle, regalarle la victoria y representar la selección como siempre lo hizo él Seguimos con los partidos de clasificación en América entre Paraguay y Uruguay empate a cero pero la clave ha sido la polémica que Uruguay se queja, sobre todo en las redes sociales de un penal, de un gol anulado que está mal anulado porque Luis Suárez tira a puerta y después de una serie de rechaces ya jugadas secundarias y terciarias pues el árbitro dice que hay un jugador en posición legal que sí que sí que tiene razón pero no interviene en la jugada otra cosa es que, por ejemplo, el gol de Luis Suárez hubiera ido directamente a puerta entonces se podría plantear pero después de una serie de rechaces acaba dentro de la portería así que muy disgustados sobre todo jugadores de Uruguay en las redes sociales y yo creo que era gol legal porque ya había habido muchos rebotes y era ya otra jugada y además se ve como el jugador se aparta de la jugada puede haber dudas pero después de tantas rechaces el gol de Uruguay era legal y seguramente le hubiera dado los tres puntos muy importantes ante Paraguay